Hola, en el módulo 1 del Master en Aeropuertos, Diseño, Construcción y Mantenimiento hablaremos de la planificación de los aeropuertos y la situación del transporte aéreo global. Específicamente en el tema 1, se estudiará el planamiento de esta infraestructura, algunos datos preliminares y el marco legal internacional que rige la aviación. Empezaremos la discusión hablando de los cuatro componentes del sistema de transporte aéreo. Estos cuatro componentes funcionan como los engranajes de una máquina y permiten que el sistema de transporte aéreo global opere de forma segura y eficiente. Los cuatro componentes son los aeropuertos, las aerolíneas, los servicios de navegación aérea y las autoridades de aviación civil. Igualmente, discutiremos cuáles son las funciones y los roles de las organizaciones mundiales que representan a estos cuatro componentes previamente mencionados. Los aeropuertos son los nodos de la red de transporte aéreo donde pasajeros y carga realizan el intercambio entre modos de transporte. Adicionalmente, este tipo de infraestructura permite el despegue y aterrizaje y movimiento de las aeronaves junto con los servicios conexos requeridos para una operación segura. Igualmente, se presentarán los principales componentes físicos de los aeropuertos, incluyendo el lado aire, el lado tierra, las terminales, junto con sus características y especificaciones requeridas para los distintos tipos de operaciones. Por otro lado, se mencionará la importancia de los sistemas de iluminación y señalización de las pistas, calles de rodaje y la plataforma y sus simplificaciones en la disponibilidad de la infraestructura en condiciones meteorológicas adversas. Del mismo modo, se expondrán los retos que la gestión del equipaje en grandes aeropuertos presenta para el operador del aeropuerto. El Consejo Internacional de Aeropuertos, ACI por sus siglas en inglés, es la Asociación Internacional de Operadores Aeroportuarios, fundada en 1991, que representa los intereses de los aeropuertos frente a gobiernos y otras organizaciones internacionales y desarrolla normas, políticas y prácticas recomendadas para la operación aeroportuaria. En lo concerniente a las aerolíneas, se discutirán las principales características de operación, al igual que las recientes alianzas entre ellas, para proporcionar un mejor servicio y la forma en que esto se refleja en el diseño del aeropuerto. La organización mundial que representa a las aerolíneas es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, OIATA, cuya función es asegurar que las personas y los bienes puedan circular en la red global de aerolíneas tan fácilmente como si estuvieran en una única compañía aérea. Ahora bien, las autoridades de aviación civil se encargan de definir e implementar el marco regulatorio nacional a partir de los estándares y prácticas recomendadas de la OASI. Adicionalmente, desarrollan programas de vigilancia, monitoreo e inspección de los otros componentes de la aviación civil para garantizar la seguridad en el mismo. Por su parte, la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil en el mundo. En lo relacionado con los servicios de navegación aérea, estos servicios se encargan de coordinar el movimiento seguro y eficiente de las aeronaves en un espacio aéreo determinado. La Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil, CANSO, fue establecida por las compañías que ofrecen servicios de navegación aérea para que represente sus intereses frente a otras organizaciones mundiales. En este módulo, también se discutirá el marco legal internacional que rige la aviación. Inicialmente, se hará una revisión de las principales convenciones internacionales y sus implicaciones para la aviación civil internacional. Asimismo, se estudiará la Convención de Chicago y los 18 anexos que actualmente rigen la operación de las aerolíneas, los aeropuertos y los servicios de navegación aérea en el mundo. Del mismo modo, se estudiarán los estándares y prácticas recomendadas de la OASI y sus efectos en la aviación. Se discutirán adicionalmente las nueve libertades del aire que pueden ser otorgadas entre naciones, ya sea de forma bilateral o multilateral. Finalmente, se tratará el tema de responsabilidad en la operación aeronáutica. En este caso, se discutirán las principales convenciones, protocolos y convenios que rigen las relaciones entre las partes y la responsabilidad ante terceros. En el segundo tema del módulo 1 del Máster en Aeropuertos, Diseño, Construcción y Mantenimiento, discutiremos la estructura del espacio aéreo, las particularidades de los sistemas de control de tráfico aéreo y las implicaciones y restricciones de la capacidad de un aeropuerto determinado. Para poder comprender las particularidades de la navegación aérea y el control de tráfico aéreo, es necesario estudiar las consecuencias de los desarrollos tecnológicos en la aviación. La revolución tecnológica ha permitido que los aviones puedan guiarse a través de una serie de instrumentos instalados en su cabina, por lo que la importancia de poder visualizar e interpretar el exterior ha disminuido considerablemente. Bajo estas condiciones, el comandante de cada aeronave debe estar en constante comunicación con los distintos servicios de navegación disponibles, los cuales lo guiarán a través del espacio aéreo bajo su control y garantizarán las separaciones mínimas para evitar colisiones. Del mismo modo, se presentarán las particularidades de las siete clases de espacio aéreo definidas por la Organización Internacional de Aviación Civil y las restricciones operativas en cada una de estas en términos de vuelos visuales, instrumentales y separaciones entre aeronaves. Por otro lado, se discutirán las funciones de los servicios de tráfico aéreo en términos de interacciones entre aeronaves, seguridad, información, búsqueda y rescate. Además, se estudiarán los distintos tipos de servicios disponibles, incluyendo el control de área, la aproximación y despegue, el control en tierra, la información en vuelo y los servicios de alerta. Ahora bien, el desempeño de las aeronaves es un factor de gran importancia para los servicios de control de tráfico aéreo, pues las distintas características técnicas de los aviones hacen que mantener las separaciones mínimas y evitar colisiones dentro de un espacio aéreo limitado sea un reto. Por lo tanto, es necesario definir ciertas restricciones operativas con el fin de garantizar la seguridad de todos los implicados en el transporte aéreo global. En el desarrollo de su mandato legal, los servicios de navegación aérea se apoyan en equipos y sistemas de navegación y comunicaciones que serán descritos en este tema. En lo relacionado con la capacidad de un aeropuerto, se introducirán los términos que serán usados transversalmente en el análisis de la infraestructura. Estos son la capacidad, la congestión y los retrasos que pueden experimentarse en un momento dado bajo unas condiciones de tráfico determinadas. Por cuenta de que la capacidad del lado aire, y en especial de los sistemas de pistas, normalmente determina la capacidad máxima de un aeropuerto, es necesario estudiar los distintos factores que las determinan. Específicamente, el número y la disposición geométrica de las pistas de aterrizaje, los requisitos de separación impuestos por el control de tráfico aéreo, las condiciones meteorológicas predominantes, la mezcla de tipos de aeronaves, el tipo y ubicación de las calles de salida rápida y las restricciones ambientales a las operaciones son los principales puntos que serán abordados en este tema. Adicionalmente, se presentarán algunas soluciones estratégicas a los problemas de capacidad que se presentan comúnmente en los aeropuertos del mundo y su relación con los ciclos de capacidad que normalmente experimenta este tipo de infraestructura. Las tasas de crecimiento anual en el número de pasajeros transportados para las próximas dos décadas deben ser contempladas al momento de evaluar la capacidad de infraestructura física de un aeropuerto. Del mismo modo, esta información es de alta relevancia al momento de planificar las inversiones de capital en ampliaciones de aeropuertos existentes o la construcción de aeropuertos nuevos. La industria global de la aviación ha madurado lo suficiente para ofrecer un servicio consolidado con una oferta variada para los distintos consumidores. En este aspecto sobresalen diversos puntos, como lo son la estructura de la red del transporte aéreo que se ha extendido lo suficiente para conectar los lugares más remotos del globo. Esto, en conjunto con los diversos desarrollos de la infraestructura nacional para la aviación, ha permitido una libertad de tránsito inédita en la historia reciente. En consecuencia, el crecimiento esperado de la industria de la aviación para las próximas décadas, junto con toda su cadena de valor, presentará retos de capacidad que deben ser considerados y abordados con un enfoque dinámico y estratégico por los planeadores de aeropuertos. Este es el objetivo de este módulo.